Por eso te digo que las desaparecidas que han ocurrido allí, si ha habido un daño en ese sentido, no ha sido por estos seres, ha sido por las fuerzas humanas, militares que están allí, que quieren evitar por todos los medios posibles que se conozca lo que ha estado ocurriendo. En un momento hablaste del brillo de los ojos de estos seres, de los pequeños. ¿Ese brillo tenía algún color en particular? ¿Describen los testigos? Bueno, ellos me dicen que estos seres pequeños, muchos de ellos, son como los clásicos grises, con estos grandes ojos oscuros rasgados, negros por completo, pero que en el centro, en vez de tener un iris como tenemos nosotros, la niña del ojo que llamamos, lo que tienen es como ese espacio brilloso, como si fuese luminoso, de una tonalidad como amarillenta, brillante. Y eso es un detalle curioso, ¿no? Porque muchas veces, yo no he escuchado eso en otras partes, sin embargo aquí unida otra vez los testigos lo dicen, que tiene eso en el centro del ojo que es sumamente brilloso, luminoso, tiene una coloración amarillenta. Otra pregunta que te quería hacer es, en base a la casuística de cientos y cientos de casos, ¿se podría hablar de que hay seres, entre comillas, buenos y seres malos? Bueno, yo voy a ser bien honesto contigo, uno no puede decir categóricamente nada al respecto, pero yo te puedo hablar a veces de mi experiencia, de mi trabajo, de todo lo que he recibido en mis cuarenta y pico, casi cincuenta años de trabajo en este campo, ¿no? De todos los casos que yo tengo de allí, no tengo ninguno donde hayan hecho daño a ninguna persona. Así como también en casos de abducciones, etcétera, acá en el resto de la isla, casos diferentes a los del yunque, nunca he tenido un caso donde hayan hecho daño a sabiendas a las personas. Sí tengo casos donde han sanado personas, por el contrario, porque por lo que ha podido ver ellos, cuando abducen a una persona, muchas veces tienen su razón para hacerlo, esos son otros 20 pesos, ¿no? Hay casos que han salido, informaciones que han salido durante las regresiones hipnóticas que hemos hecho, pero si te examinan y toman muestras de ti, de sangre, de piel, o sea, cosas leves, ¿no? La persona se siente afectada emocionalmente, asustada porque está bajo una situación de la cual no tiene control ninguno y con algo completamente desconocido. Es lógico que se atemorice, esté nerviosa, etcétera, se traumatice. Pero he podido ver, cuando trabajamos más a profundidad las hipnosis con estos testigos, ellos inicialmente tenían una visión negativa del asunto, tenían miedo, decían que estos seres les habían hecho daño, pero entonces caen en la cuenta bajo hipnosis de que no era lo que habían pensado. O sea, estos seres sí, se llevaron a la persona, la examinaron, etcétera, etcétera, pero muchas de estas personas tenían padecimientos crónicos, cáncer, riñones dañados, destruidos, alta presión grave y fueron sanadas por ellos, ¿ok? De distintas formas, los sanaron, o sea que ellos sí te llevan, usan algo tuyo, pero te dan algo a cambio. Así que casi siempre es que sanan a la persona y le ayudan. Y la persona crece también a nivel espiritual y en sus visiones de solidaridad hacia el planeta, hacia sus hermanos, etcétera. Su forma de ver la vida cambia totalmente después de estas experiencias. Allí en el Yunque yo no sé de ningún caso, ninguno, donde ya han hecho daño a las personas. Allí han habido desapariciones, un sinnúmero alto, un número alto de desapariciones de personas y algunos niños. Pero por lo que yo puedo investigar, informaciones que tengo, te puedo decir que no fueron seres extraterrestres los que desaparecieron a estas personas. Fueron seres muy humanos, algunos en actividades criminales y en otros casos ha sido porque algunas de estas personas que eran mayores, adultos, vieron lo que no debían allí en relación al fenómeno y a lo que están haciendo las fuerzas militares, ¿ok? Y fueron capturadas y relocalizadas, sacadas del país, jamás han vuelto a aparecer. ¿Qué ocurrió con ellos finalmente? No sabemos. Pero tenemos testigos que estaban con algunos de los desaparecidos, que gracias a Dios, estos militares no descubrieron en el momento que estaban allí también. Y no se los llevaron, no los capturaron. Pero algunos de los otros sí, se los llevaron y no se sabe qué pasó con ellos. Eso ocurrió así en el 84. Cuando yo comencé a investigar, lo del Yunque de Lleno fue en 1984, en febrero. A raíz de la caída de una nave que se produjo allí. Y después supe que era una nave, pero en realidad fueron tres o cuatro, porque era una nave principal. Y antes de caer, salieron tres aparentes naves menores o módulos de la nave principal y cayeron tres puntos distintos de la zona del bosque del Yunque. Hubo personas que intentaron llegar a donde estaba el supuesto avión que dijeron las autoridades inicialmente, y después lo negaron en los medios de comunicación que se había extraído de allí. En realidad había sido una nave alienígena. Y llegaron a lugares donde fuerzas militares y científicos de los Estados Unidos técnicos estaban trabajando con restos de estos artefactos y cadáveres de algunos de estos seres. Y lo vieron. Y tengo testimonios de personas que están dispostas a hablar en su momento de todo esto, que estuvieron allí. Algunos de ellos fueron capturados, pero como eran gente de los medios, eran camarógrafos de un canal de televisión de noticias, prefirieron no desaparecerlos a ellos también, porque hubiese sido obvio que algo había ocurrido. Y los compañeros del canal de comunicaciones iban a querer saber qué pasó con ellos y eso iba a traer mucha cola. Ellos no querían que se levantase un avispero, como decimos acá, con el asunto, que diese al traste con el ocultamiento que estaban haciendo de lo que ocurrió allí. Pero sí, les pidieron que fuesen al otro día al edificio federal del gobierno de Estados Unidos, aquí en Atorrey. Y allí pues les amonestaron y les enseñaron todo un récord de vida que tenían de ellos. Tenían todo, toda su vida en un cartapacio. Toda la información sobre sus vidas completas, sus estudios, trabajo, etcétera, etcétera, su vida familiar, personal. Y les dijeron que iban a dejarlo tranquilo, pero que no hablasen jamás de lo que habían visto allí, lo que habían conocido o tendrían graves problemas, habría consecuencias, habría repercusiones si ellos hablaban públicamente de lo que hayan visto. Bueno, claro, algunos de ellos hablaron con nosotros. Por eso te digo que las desaparecidas que han ocurrido allí, si ha habido un daño en ese sentido, no ha sido por estos seres, ha sido por las fuerzas humanas, militares que están allí, que quieren evitar, por todos los medios posibles, que se conozca lo que ha estado ocurriendo. Y lo que ocurrió aquella vez en 1984 con la caída de esa nave allí. Ellos son los que han desaparecido personas, por lo que he podido ver personalmente. ¿Cómo podrías resumir la historia de los militares americanos en Puerto Rico y puntualmente en el Junque? Bueno, en Puerto Rico, debido a nuestra situación política, nuestro estado actual político, desde el año 1898, nosotros para 1898 todavía pertenecíamos a España, pero ya había aquí un gobierno propio. Estábamos a punto de dar un salto más allá y tener soberanía propia. Ya habíamos llegado a un acuerdo con el gobierno español y tenemos un gobierno propio, con una legislatura propia, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque se mantenían unos lazos con España. Pero al darse la guerra hispanoamericana, los norteamericanos invaden a Puerto Rico, igual que a Cuba, Filipinas, Guam, etcétera, y se apoderan de estas tierras. Entonces obligan a España a hacer un tratado en el cual entregan estos territorios a la soberanía de los Estados Unidos. Eventualmente Filipinas es liberada. Guam todavía está, igual que nosotros, bajo el poder de los Estados Unidos. Cuba es liberada en los años 30, aunque con un pacto leonino, por el cual los Estados Unidos mantenían cierto control sobre ellos todavía, pero es suceso hace muchos años. Pero Puerto Rico quedó bajo la tutela, o el control colonial de los Estados Unidos totalmente. Por eso, aquí están las fuerzas militares de los Estados Unidos. El país está subeditado totalmente a los Estados Unidos políticamente hablando. En este momento, básicamente, no tenemos ni gobierno propio. El poquito que teníamos, que supuestamente nos habían dado en el año 1950, nos fue quitado recientemente por el Congreso de los Estados Unidos. Es muy poco lo que el alegado gobierno de Puerto Rico hace realmente. Todos lo controlan. Y por eso, pues, hay mucha presencia militar en la isla. Y con esta situación que se está dando en el yunque, pues tú puedes entender que van a estar muy atentos a lo que allí ocurre. Primero, por cuestiones de seguridad. Segundo, porque si realmente allí hay emplazamientos extraterrestres, alienígenas o extradimensionales, de seres que cuentan con una tecnología súper avanzada, puedes estar segura de que a las autoridades militares de los Estados Unidos, que a la inteligencia les interesa poner sus manos sobre esa tecnología antes que a nadie. Por ende, no van a dejar de controlar la zona y menos a la isla de Puerto Rico. Ya de esto pudimos ver anteriormente detalles que indicaban esto cuando descubrimos lo que estaba ocurriendo en la isla de Vieques. Y, aparentemente, experimentación de tecnología extraterrestre o alienígena en la isla de Vieques, que es una isla que pertenece al territorio de Puerto Rico, que está a 15 millas, más afuera, hacia el este, más allá del yunque. Y tenían unas zonas donde tenían campos de tiro para bombardeos que estaban totalmente restringidos al público. Y en esa zona aterrizaban naves gigantescas tipo platillos voladores. Cuando ocurría eso, por las noches, sacaban al personal puertorriqueño de allí, al personal de bajo nivel de la marina que estaba allí también, y se quedaban unos oficiales de alto nivel de la base Roots, que estaba en Ceiba, en el este de Puerto Rico. ¿Qué ocurría entre esos oficiales y los tripulantes de esas naves enormes tipo platillos voladores que allí descendían? No se sabe, porque siempre se sacaba el personal de allí. Pero hubo muchas historias de personas que vieron esto allí. Allí también en Vieques hay un radar, un radar rotor de estos tipos, con un mini-harp, que llaman, un radar sobre el horizonte, que está administrado por la corporación Raytheon para la marina, y lo controla la marina también. Y en ese radar, en muchas ocasiones, han visto descender grandes naves tipo platos voladores también, muy iluminadas. Y han visto desembarcos de seres que salen corriendo y desaparecen en las montañas aledañas al lugar donde está el radar, y está este terreno que pertenece a la marina de los Estados Unidos. O sea, que algo ha estado ocurriendo por mucho tiempo, de lo cual al pueblo de Puerto Rico no se le había informado. Sabrá Dios a qué nos ateníamos con todo esto, y no se nos decía nada al respecto. Los Estados Unidos están muy envueltos con el coco, definitivamente. ¿Qué otro caso tenés como para compartir del yunque? Hay muchísimos casos. Allí hay otras situaciones. Por ejemplo, mira, te envié una foto ahí, de un aparente portal en el cielo, un wormhole o un agujero de gusano. En toda la isla de Puerto Rico se están produciendo muchos de este tipo de fenómenos, desde hace muchos años. Aparecen estos huecos en el cielo, tanto de día como de noche, y de estos orificios que se forman de momento en el cielo, salen naves o entran naves, tipo esferas, tipo platillos voladores, tipo cilindros, salen a gran velocidad en cuestión de segundos o entran, y entonces se sienten automáticamente. O lo que llaman un agujero de gusano o un wormhole, como dirían algunos astrofísicos, un puente Rosen-Einstein, que es como un agujero de gusano que une dos partes del universo y pasan rápidamente acá y de aquí a su punto de origen nuevamente. Esto siempre es muy rápido. En esta foto que te envié, que la vas a ver ahí, en la mano izquierda, uno de estos orificios en el cielo de noche, esto fue en el pueblo de Ceiba, cerca de donde está la base navada de Rubber Road, que estaba, porque está cerrada en este momento. Y se puede ver la abertura, pero vas a ver también una serie de objetos que se ven más pequeños, luminosos, amarillos, que salían de ahí. Todos los testigos de la organización que vieron esto, nos dijeron que fueron unos 16 a 17 de estos objetos que salieron de ahí disparados. Entonces el objeto se cerró y desapareció. Mientras que los objetos todos se fueron en fila india hacia la zona del Yunque y desaparecieron allí. Allí en la zona del Yunque hay otra montaña que queda más hacia el este, que es la que llaman Pico del Este. En Pico del Este, la Marina de los Estados Unidos tenía dos radares muy potentes, tipo Doppler. En este momento, pues, los han desmontado, tienen otro sistema más potente todavía, parecido a este Mini Heart que tienen en, o Rotter, que tienen en la isla de Vieques. Pero, en muchas ocasiones, Carlos, los residentes de los pueblos cercanos, Nahuabo, Ceiba, etcétera, han podido ver grandes naves que se suspenden sobre donde están los radares y objetos menores muy luminosos salir de ahí en flotilla y descender hacia un punto que queda a la derecha de los radares. Tengo otras personas que adentro, en el mismo bosque del Yunque, empleados que trabajaban allí, vieron alguna de estas grandes naves suspendidas sobre los radares también y han visto en un lugar que llaman los llanos del río Prieto, que es un río que hay allí, donde hay una llanura de entre las montañas, un vallecito. Grandes áreas donde hay unos círculos quemados en el terreno, como si objetos circulares muy grandes hubiesen descendido allí, quemando incluso los árboles, según van descendiendo por el lado, y queman el terreno y el suelo. Cuando han enterrado cuchillos, machetes, etcétera, en el terreno para examinarlo, ven que todo está calcinado, piedras, terreno, etcétera, como hasta unos 12 a 15 pies, perdóname, pulgadas, de profundidad, que indica que lo que allí descendió, que era redondo, y tenía algo que formaba como anillos concéntricos, en su base, quemó y calcinó esta zona con un calor increíblemente alto. Esto cerca de los radares también. Y ahora mismo es un área donde no se permite a nadie pasar tampoco. ¿Alguna vez evaluaron la posibilidad de poner en forma permanente o semipermanente cámaras o hacer vigilancia más constante del lugar con diferentes dispositivos para seguir registrando la presencia de estos objetos y seres? Eso se podría hacer desde las afueras, pero de áreas alejadas, porque no permiten adentro que se haga nada de eso. El área está muy vigilada, ya no permiten acampar allí como hace años atrás, y a las 5 de la tarde todo aquel visitante que está allí tiene que salir. En este momento la mayor parte del bosque está restringido, como te dije hace un rato, con la excusa de los daños ocasionados por el huracán María en el año 2016, perdón, en el año 2017, que yo estoy seguro que están utilizando esa excusa para hacer lo que están haciendo allí sin que los ojos de las personas puedan ver qué es lo que está ocurriendo. Me ha llegado información en este momento, Carlos, también de que han estado utilizando un avión tipo AWAC, de estos que tienen los radares arriba, el plato este grande de radar, sobrevolando sobre toda esa zona desde el huracán María hacia acá, circunvalando la zona del Yunque, del pueblo de Pajardo que está cerca, la parte trasera del bosque del Yunque y que algunos de esos aviones tenían tecnología LIDAR. Tú sabes que la tecnología de LIDAR es la que se está utilizando para descubrir, por ejemplo, ciudades en Guatemala, en los bosques, en Centroamérica, que no se ven, pero desde el cielo con esa tecnología, con una tecnología de radar muy especial, tú puedes captar qué hay debajo de la selva y han descubierto ciudades enteras, pero por largos tramos, muchas edificaciones, etcétera. ¿Qué estarán buscando en el Yunque las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y los sistemas de inteligencia con estos aviones con tecnología LIDAR? Es lo que habría que preguntarse, porque yo estoy seguro que ellos están conscientes, porque si soy yo y algunos otros que hemos llegado a recabar tantas informaciones y sabemos, tenemos una idea de lo que está ocurriendo allí, pues imagínate lo que tendrán las autoridades que controlan la zona, pero algo más están buscando que necesitan esa tecnología. Así que, yo creo que nos veremos pronto ante acontecimientos importantes porque yo creo que esto está a punto ya de trascender a otro nivel. Y de hecho, te mandé una foto también donde se ve una foto de satélite de Google Earth sobre la zona del Yunque, pero vas a notar que está parchada. han cortado fotos de otro lado de otro tiempo y las han insertado ahí ocultando lo que hay en esos puntos específicos. Esto lo han hecho con muchos puntos del bosque, puntos que eran bien altos en actividad de todo lo que te he dicho, de encuentros con seres, avistamientos de naves, aterrizajes de naves, portales, en todo este sector del bosque. Si tú entras a Google Earth, entras a Puerto Rico, a la isla de Puerto Rico y vas a, si aumenta la imagen hacia el este de la isla, vas a llegar a la zona del bosque del Yunque, la vas a identificar y vas a ver como muchas de estas zonas han sido alteradas, parchadas para que no se vea algo ahí. ¿Qué es lo que no quieren que se vea? Pues obvio, todo esto que está ocurriendo que en ocasiones, y te lo puedo decir porque yo logré salvar fotos donde tengo cosas muy interesantes que se pudieron captar ahí, que coincidan con las informaciones que me habían dado. Pero en este momento tú tratas de encontrar esas pruebas y no están. ¿Ok? Y han parchado todo y se sabe ya que los servicios de seguridad de los Estados Unidos y la milicia han dado órdenes a Google Earth y otros programas parecidos para que ciertas áreas que pueden tener que ver con su seguridad de seguridad nacional o con cosas que están ocurriendo que ellos no quieren que se conozcan, sean parchadas de esta forma? Así que algo importantísimo está cogiendo ahí. ¿No hay, a ver, no hay arrepentidos gente que haya trabajado para el ejército norteamericano, sean puertorriqueños o americanos en el yunque que hayan después comentado lo que pasa ahí en el yunque, una especie de Bob Lazar, pero en vez del área 51 del yunque? No a nivel, vamos a decir, abiertos públicamente. Sí, yo tengo información de personas que trabajaban, que eran militares y tuvieron acceso a cosas que estaban ocurriendo ahí y que vieron, incluso de las facilidades que tienen ahí para trabajar con estos artefactos. En el yunque, te dije el extrañamiento que hubo en 1984, pero en el 87 hubo otro que no fue un extrañamiento per se, sino una nave que descendió y fue capturada por marines de la base de la estación naval Rupert Road de Ceiba que estaban vigilando la zona y vieron esa nave y la capturaron. No capturaron a los seres, los seres huyeron y portaban por el bosque y los estaban buscando, pero sí capturaron la nave y tengo una persona que trabajaba, un norteamericano que trabajaba a alto nivel de seguridad con el gobierno federal aquí en Puerto Rico y tenía que ver con lo que yo ocurría y me dijo, mira Martín, lo que tú dices es cierto porque yo había recibido unas informaciones y eso hizo pública de lo que estaba pasando allí. Entonces pues por fuentes confidenciales y esa fuente me dijo que iban a tratar de cerrar totalmente el yunque bajo el pretexto, estoy hablando del caso del 87, bajo el pretexto de que había mucha actividad criminal etcétera, etcétera y por seguridad iban a cerrar el bosque. Pero la razón era que no querían que viese lo que estaba ocurriendo allí ni cómo iban a sacar esa nave de donde estaba. Entonces dijeron que también un plan para que iban a cerrar parte del bosque porque iban a hacer una carretera nueva en el interior del bosque para un aserradero de madera que iban a hacer en el bosque y necesitaban pues hacer una carretera y qué sé yo qué. Eso era falso también. Eso era parte del plan para poder movilizar el artefacto que habían capturado allí. Es algo muy parecido a lo que pasó cuando Paul Benowitz, pues también cuando pasó eso allá se dijo de que iban a cerrar una gran zona para construir un aserradero y que necesitaban y hacer una carretera era falso. Era para que no se viesen las naves con las que estaban trabajando allí también. Pues algo similar fue lo que ocurrió acá en el yunque en el 87 y esta persona me dijo mira Martín lo que tú dijiste es correcto pero esa nave sí cayó allí no fue que se estrelló fue que la capturaron me explicó los detalles y fue llevada allí mismo a una instalación que se ha construido que está ahí dentro de las montañas es un laboratorio pequeño tipo área 51 donde hay técnicos que están trabajando con ella en el primer caso en el del 84 la nave y los restos de los seres etcétera fueron llevadas a la base de Rubber Rhodes con camiones de estos grandes largos que llaman por caminos por otras zonas traseras que salen a otros pueblos para que la gente no se diese cuenta de lo que estaba ocurriendo lo transportaron por otros caminos muy lejanos hasta llegar otra vez por el sureste y el este a la base de Rubber Rhodes y los tenían allí y de allí los pasaron a los Estados Unidos pero en esta ocasión en el 87 esa nave fue capturada y la tenían en una facilidad secreta construida allí mismo en el sector del Yun que me dijo esta fuente también tengo un militar con el que pude hablar hace años atrás muchos años él era puertorriqueño pero continuaba con la fuerza armada de los Estados Unidos y participaba en operaciones de estas negras Black Operations que son operaciones militares muy sensitivas secretas y por alguna razón le dijeron que tenía que personal sacar la zona del Yunca la zona de los radares en el pico del este y él así lo hizo que iba a recibir un training muy especial un adistramiento especial este estando allí pues él vio que allí adentro aunque no se ve de afuera y hay una facilidad oculta que está en el subsuelo debajo de los radars y que él tenía que utilizar una tarjeta especial ok para poder entrar a un sistema de elevadores que había allí y bajar a varios niveles que había en el subsuelo él solamente podía bajar a todos niveles de ahí en adelante había como unos siete niveles él no podía pasar de ahí ok estaba prohibido y le habían dicho que en el segundo nivel estaban los cuarteles donde estaban su cuarto y el de otras personas también etcétera que cuando llegase allí pues siguiese caminando de frente no mirase hacia los lados no observase nada de lo que allí ocurriese y sencillamente fuese a su cuarto o saliese de su cuarto etcétera etcétera y nada más este un día pues él iba hacia su cuarto y notó que en las paredes que estaban a los lados derecho e izquierdo especialmente en el lado derecho cuando él iba caminando notó esas paredes tenían como si fuesen unas líneas que él siempre sospechó que parecían divisiones y para su sorpresa cuando iba caminando por allí pues notó que había una abertura o sea eso estaba abierto si eran paredes con divisiones entonces pues se había abierto o alguien lo había abierto estaban abiertas y cuando él miró así con el rabo del ojo porque había cámara y como tenía instrucciones de que no podía mirar nada tenía que seguir fijo hacia adelante pues él miró con el rabo del ojo y vio algo que lo dejó como decimos acá lo dejó grave eran siete contenederos de cristal siete tubos de cristal grandes semi acostados en el suelo bajo unas plataformas con muchos relojes y cosas electrónicas dentro de esos tubos de cristal grandes habían siete criaturas tipo grises pero de gran tamaño de unos siete pies de alto no sé tú dirás allá en metros cuánto será clásicos tipo grises pero altos delgados y parecían estar muertos o dormidos él no sabe porque estaban totalmente con los ojos cerrados y estaban inactivos él vio aquello y se paralizó del temor salían unos tubos grandes como unas mangueras grandes del techo que conectaban con estos contenedores de cristal con estos tubos de cristal entonces al fondo vio lo que parecían ser seis o siete cosas que se le parecieron a platillos voladores en pedazos ok tirados en el suelo con una serie de personas vestidos con unas batas blancas como las de laboratorio que parecían estar examinando mirándolos etcétera etcétera él vio aquello y corrió y se fue siguió caminando para su cuarto y no informó nada porque no se atrevió a decir nada porque se supone que él no hubiese visto eso pero luego un amigo mutuo nos reunió y pudimos conversar y él nos dio todos estos detalles como para ir finalizando te pregunto a vos ¿alguna vez alguien te amenazó por estar difundiendo estos temas y particularmente sobre comentando todo lo que está pasando en el yunque? he tenido he tenido mis situaciones unas tres situaciones donde aparentemente por un lado se intentó tratar de desacreditarnos y por otro lado se intentó hacer algún tipo de intervención física con nuestra persona vamos a decirlo así pero gracias a Dios no ocurrió nada algo me ha protegido siempre en estas situaciones y voy a seguir hacia adelante porque yo considero que lo que estoy poniendo es extremadamente importante y la última pregunta totalmente fuera de tema pero es algo que habíamos conversado antes desde la grabación ¿qué es ese ruido que se escucha de fondo? me dijiste que eran unas ranitas o algo así contale a la audiencia que seguramente estuvo acompañándonos durante toda la charla estos pitidos agudos que se sienten sí estos son los llamados coquíes en Puerto Rico hay una especie de ranita pequeña que se llaman coquí eso viene desde tiempos indígenas se les llama coquíes en plural y son esas ranitas cantan son 49 especies diferentes y cada una de ellas cantan en un tono diferente con un juego de sonidos diferente y por las noches aquí en Puerto Rico todas las noches es un concierto que se sienten